Tú siempre decías que nunca te irías y no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Y si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú siempre decías que nunca te irías y no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Y si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Y tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro no pienso y nunca te gané Yo que hice todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar hay que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces de yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Y que nunca hemos sido tuya que contando el miedo haciéramos tres Porque somos tan iguales que si tú te fallo me voy también Que el fallo es tener un problema y nunca aprender Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro no pienso y nunca te gané Y yo que hice todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar hay que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces de yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Porque tus acuerdos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar hay que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces de yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti No, 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 no Gracias.